Es súper rudo porque son mis cuestiones, mis gastos en la universidad, los gastos de la casa y el sueldo de mi papá está así, o sea, él sí, por lo menos él no gana sueldo mínimo que eso es lo que nos ha ayudado, pero de pana que yo, mi mamá me lo dijo en mi casa, me lo dijeron, apenas cumpla la mayoría de edad voy a empezar a trabajar porque necesito ayudarlo. En realidad, gracias a mis padres, porque si no, no me pudieran mantener por el costo de los libros, el costo de todo, pues, el pasaje, comida. Soy de Táchira, así que el gasto de residencia, todo es doble, alimentaciones, bueno, no sé, ayudar a planificarse económicamente, extenderse con lo que tenga uno a la mano, si antes compraba un kilo de carne para una semana, ahora poder extenderlo para dos, si es posible tres. O sea, yo no entiendo, de verdad, la gente que viene y me dice, trata de justificar las colas o algo así, y yo le digo, mira, tú no sabes la rabia que me va a mí a hacer cola como para que tú me vengas a decir eso a mí. Y entonces, realmente es difícil, es difícil una situación difícil, yo no sé cómo este país ha llegado a eso, cómo este país que tiene tanto potencial natural, humano, tanto para dar, no pueda dar todo lo que tiene.